Seguimos aquí en el Living de Día a Día y como comentábamos, vamos a hablar de la reforma política de este proyecto que ya se envió a la legislatura provincial. Está con nosotros el doctor Jorge Monge, diputado provincial por el departamento Diamante de Cambiamos. Muchas gracias por venir. No, no, al contrario, gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Usted habla de reforma electoral y no tanto de reforma política, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. El proyecto claramente aborda la cuestión electoral, parcialmente creo, porque estaría faltando la parte de campañas, la duración, financiamiento y demás. Pero no es una reforma política, digamos, en el mejor de los sentidos. No sé, porque estaría faltando avanzar con la reglamentación de institutos que provee nuestra moderna y progresista constitución provincial reformada en el 2008. Hay varios institutos que no se han reglamentado. Bueno, parece que en esto también hay que tener prudencia, más allá de, bueno, es un intento legítimo del gobierno. Bueno, yo, que yo recuerde todas las reformas electorales o las leyes electorales que se han aprobado, obviamente, ¿no? Que han tenido sanción legislativa, han nacido en el Poder Ejecutivo. Claro. Y ninguna de ellas, obviamente, ha ido en desmedro de los intereses del Poder Ejecutivo que la impulsa. Digamos, esto es legítimo, no estoy haciendo una crítica por ello, ¿no? Pero nos parece que en esta oportunidad habría que abrir un poco más la discusión, no apresurarnos, ver cómo enganchamos el mismo sistema que la Nación. Hay cosas que son novedosas y que nosotros estaríamos de acuerdo, es decir, el sistema de boleta única, no precisamente el del proyecto, pero bueno, creo que creemos que es un avance, algunas otras cuestiones de la iniciativa también son destacables. Pero pensamos que debe manejarse esto con la mayor de las prudencias y ver si enganchamos con el mismo sistema que la Nación, porque aprobar esto implica de por sí un desdoblamiento de las elecciones. Y yo analizaba los fundamentos en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, se habla de disminuir costos con las boletas, en fin, la impresión de boletas clásicas, disminuir costos de la campaña y duración. Y yo creo que es exactamente al revés. Acá le vamos a agregar costos, algunos hablan de que la elección, no tengo la cifra con certeza, pero para la provincia de Mendoza, por ejemplo, un comicio con las PASOS y la General, estamos hablando aproximadamente de 600 millones de pesos para Mendoza. ¿Cuántos serán entre Ríos? 400, 450 millones, que nos parece un despropósito en esta época de crisis gastarlo. Y además, la duración, el proyecto prevé que se pueden convocar las elecciones, las debe convocar el Poder Ejecutivo desde 30 días antes de la finalización del mandato constitucional hasta 240 días, y estamos hablando de 8 meses. Claro. Y los entrerrianos, si desdoblamos, iríamos 5 veces, 4 seguras y con la posibilidad de un balotage para presidente, 5 veces a elecciones, nos parece que no es atinado. Y usted habla de inconstitucionalidad. Ah, sí, sí, sí. Con respecto a este proyecto, en uno de los puntos. Sí, claramente es el que establece que el Poder Ejecutivo hoy se fijará la fecha de las elecciones. O en su defecto, la Asamblea Legislativa. Hay dos violaciones a la Constitución ahí. Primero, porque claramente la reforma del 2008, hay que repasar el texto, pero también los discursos de los dos presidentes de bloques más numerosos de ese momento, que era el doctor Carlin, por el justicialismo, y Fabián Rogel, por la Unión Cívica Radical, en la convención, dijeron claramente que lo que se estaba reformando, porque había habido un problema con la convocatoria que había hecho Montiel, creo que el 20, 23 de noviembre, antes de entregar el mandato, finalizaba el 10 de diciembre, la hizo muy pocos días antes. Entonces, frente a eso, se dejó claramente establecido que es el Poder Legislativo el que fija el día de las elecciones. Que la convoca, la convoca el Poder Ejecutivo, eso no hay ningún problema, está claro. Pero la fecha debe fijarla la legislatura, porque si no caeríamos en una delegación, y eso está prohibido por la propia Constitución. La Constitución prohíbe a un Poder delegar sus atribuciones en otro, está prohibido. Y lo que nos parece también una incorrección total es que la Asamblea Legislativa, que así se llama, Asamblea General, dice la Constitución, es la reunión de senadores y diputados juntos, ¿no? Y la propia Constitución establece, dice, solo se reunirán, solo, o sea que excluye cualquier otra posibilidad, para 6 cuestiones, que tienen que ver con la elección de gobernador cuando hay la cefalía, la renuncia y demás, y la apertura de sesiones, como ocurre todos los 15 de febrero en nuestra provincia, y la única función legislativa que tiene la Asamblea, es decir, la reunión de senadores y diputados en conjunto, es para considerar el veto, es decir, aceptar el veto o rechazarlo al decreto del gobernador sobre una norma que ha ejercido el derecho constitucional de vetar. Después no tiene ninguna otra función legislativa. Nos parece que eso es una incorrección. Y habría que pensar esto para más. Yo creo que esto debe meditarse y sacárselo de las coyunturas y demás. Por ahí podemos avanzar en la discusión, en llamar expertos, en requerir a otras provincias que han implementado el sistema de boleta única, como Córdoba, Santa Fe, y adoptar el mejor sistema, pero sin apuros. Sin apuros y podríamos decir, bueno, para el 2023, pero no ahora rápidamente en la coyuntura. Usted se imagina, alguien me decía, en la última PAS, ¿usted se acuerda que tuvimos el año pasado? Sí, en varias elecciones tuvimos. Sí, pero en la última hubo 10 boletas del justicialismo. ¿Usted se imagina lo que puede ser 10 en la boleta del gobernador? Es decir, que haya 10 en una PASO, que van todas juntas, 10 candidaturas, más las que haya de Cambiemos, que puede haber dos o tres, más las otras expresiones políticas de la provincia. No, no, no. La boleta sábana, como le digo. Y además, el proyecto que se envió establece una boleta distinta por cada cuerpo. No sé, parece que habría, digamos, la necesidad de que vaya desprendido el gobernador de los diputados, no sé por qué razón, digamos, pero en boletas distintas. Pero habría cinco boletas, una para gobernador, otra para Ibice, otra para diputados provinciales, para senadores provinciales, intendentes y concejales. No nos parece, porque también habría que tener cinco urnas por cada mesa. ¿Y en qué etapa está este proyecto? ¿Ya se reunieron en comisiones a estudiarlo? Bueno, esto ingresó por la Cámara de Senadores. Según hablé ayer con un miembro de dicha Cámara, la semana que viene van a empezar a establecer una especie de agenda para el tratamiento de esto, que sería intención del Senado con buen tino, ¿no? Convocar a los partidos políticos de Entre Ríos para que, bueno, den su opinión. Esto es un tema muy importante, que debería salir con el consenso de todo, pero sin apuros, ¿no? Porque después las leyes traen su... Está el tema de... Fíjese, del tema de las minorías, que está bien, y está el tema de la igualdad de género. Pero, bueno, eso va a traer una... Es decir, la igualdad de género, si se diera... O, digamos, tendría que darse en... No en la paso necesariamente, porque hay que prever, sino que las listas que son las que realmente van a competir después de la elección general, porque si no va a ser una fuente también de conflictos cuando hay más de dos listas, el corrimiento, las minorías, etcétera, que también de algún modo eso distorsiona la voluntad del elector cuando vota, ¿no? Porque usted vota y hay una persona que va primero en una lista y después termina, por las razones de género y de minoría, y demás, termina cuarta o quinta, en fin, se ha ocurrido esto, ¿no? Sí. Lo saco del tema de lo que es la reforma política para hablar de algo que también tiene mucha actualidad. Hay una gran polémica con respecto a la ubicación de la cabecera del puente que va a unir la ciudad de Paraná y Santa Fe. Se habla que va a ser el puente más grande aquí en la Argentina y quería saber cuál era su postura. Teniendo en cuenta también que usted representa a los diamantinos, que allí también hay un puerto muy importante que se ha reactivado y muchos aseguraban que en realidad la ubicación no es la ideal, no solamente por esta polémica que hay aquí en la ciudad de Paraná con respecto a cómo va a impactar este puente, pero también queríamos saber su postura. Bueno, sí, es un tema que también merece, en mi criterio, la más amplia discusión y que no solo afecta a los paranaenses. Este es un tema esencialmente provincial. Yo respeto y comprendo las autoridades municipales de ambos lados, bueno, que como autoridades de ese lugar luchan por, bueno, tener la posibilidad de una obra. Ahora, esto es entendible, pero lo que me parece es que la nación, y en este caso puntual la provincia, deberían tener una mirada mucho más amplia. Primero, al día de hoy, hacer una obra de este tipo que no comprenda el cruce ferroviario, es una gran barbaridad. En segundo lugar, si miramos los países desarrollados, cuando hacen este tipo de cuestiones, de obras, lo que tratan de hacer es sacarse el tránsito que no es vecinal de encima. Y acá metemos, y le vamos a meter a la ruta 168, que debe tener el fluido de tránsito más variado del mundo, porque ahí va desde el vecino, el tránsito citadino, digamos, de la propia ciudad, de un barrio, del Pozo, ahí a las inmediaciones, del barrio del Pozo, digo, al vecino que de Paraná Diamante, Paraná Santa Fe, perdón, del que va a su quinta en San José del Rincón, del cartonero que va ahí al gran supermercado que hay a buscar cartones, hasta el tránsito de, qué sé yo, un productor lechero que lleva su leche a Sunchales, desde aquí de la provincia de Entre Ríos, y el tráfico que va de Brasil a Chile. Y a eso le queremos, si le vamos a meter más, eso me parece a mí que es un disparate, que estas obras hay que hacerlas en lugares alejados de los centros de población, porque impactan en la calidad de vida, ¿no? Y además, desde el punto de vista entrerriano, creo que hay una resignación de los intereses. Estamos de acuerdo con la integración Santa Fe-Entre Ríos, pero la integración no debe ser un juego de suma cero, donde lo que gane Santa Fe sea costilla de Entre Ríos, en lo que refiere a la política de puertos. Entre las elecciones, que eran ocho en total, las diferentes ubicaciones que se proponían, quedaron finalmente tres, y la que se eligió era la que más perjudicaba a la ciudad de Paraná. Yo creo que sí, a los intereses de Entre Ríos. Yo no sé si tenemos mucho tiempo, porque es un tema que a mí me apasiona bastante. Yo diría, digamos, para nuestros oyentes, recordar que Entre Ríos inauguró, que es una isla, inauguró los cinco pasos que tuvo primero, en el lapso de una década. Desde diciembre, de aquel diciembre del año 69, con el túnel, a febrero, marzo del 78, donde inaugura Zárate Brazo Largo, más las tres uniones con la República de Uruguay por el río Homónimo. Y esto no significó una explosión de desarrollo importante en términos relativos con el resto de las otras regiones. ¿Por qué? Porque ninguna de estas trae por sí misma el desarrollo. Y Victoria Rosario incluso fue negativo desde este punto de vista, porque son puentes de salida de la producción y no de entrada. Yo creo que estas obras habría que pensarlas en función de una idea de desarrollo, por ejemplo, una idea portuaria, que no vemos que Entre Ríos acierten una política portuaria desde hace muchísimos años. ¿Por qué no plantearle a los santafesinos que en vez de hacer el puente acá, hacerlo unos kilómetros más abajo de Paraná, y ellos en vez de hacer su puerto por su cuenta, ahí donde lo quieren trasladar, unos 15 kilómetros para este lado, para el este, por qué no llevarlo 30 kilómetros al sur y hacemos un puerto en conjunto, en un lugar donde da las posibilidades de hacer un puerto natural, y donde contaríamos, estamos hablando de un eje, digamos, entre Alvear y Diamante, ¿no? Del lado entrerriano y Coronda y un poco más arriba del lado santafesino. Donde se da una condición casi única en el país que tener tres líneas férreas. Un puerto con tres líneas férreas no lo tiene, salvo el de, bueno, la ciudad de Buenos Aires y 100 kilómetros para un lado y para el otro, hasta La Plata, después no hay puerto en el país que pueda contar con tres ferrocarriles. En la zona esta que estamos hablando, de Alvear, Diamante y demás, tenemos el Urquiza de este lado y tenemos el Mitre y el Belgrano en frente. Bueno, una condición que no la tiene, por ejemplo, Rosario ni la va a tener nunca. Rosario nunca va a contar con el Urquiza. No la tiene que quen, no tiene Bahía Blanca, no tienen tres ferrocarriles. Con todo esto lo que significa futuro desde el punto de vista estratégico. Y los puertos. Los puertos, si uno mira un poco la historia desde que apareció lo de los fenicios, remótese al milenio que quiera, el puerto siempre cumplió una función de ser un lugar de cambio en el medio de comunicación, del caballo o el carro al vapor, al buque, o a la inversa, ¿no? Esa es la primera función. Y después, la otra función clásica que tenía y siguen teniendo, es ser un lugar de almacenamiento provisorio transitorio de mercaderías, ¿sí? Claro. Bueno, modernamente a esas dos funciones de ser un nodo, un encuentro de vías de comunicación y de almacenamiento provisorio de mercadería, hoy le agrego una tercera que es la posibilidad o condición sine qua non de tener la agroindustria. Una industria que por su volumen necesita necesariamente tener el buque de ultramar al lado. Entonces, Victoria Rosario fue imposible pensar que va a haber un ducto de 60 kilómetros y la industria se van a erradicar al lado entrerriano. Ese fue un puente de salida. Bueno, yo esto no realmente me da... Yo no sé la dirigencia, no solo política, la dirigencia económica entrerriana, que esto no lo vea. Es más, vi hace un año, por ahí, un programa de televisión donde alguna persona del Consejo Empresario planteaba la necesidad de este puente porque va a haber desarrollo. Mentira, esto es patético en cierto sentido porque son los mismos argumentos que yo les escuchaba cuando hablaban de la necesidad de construir Victoria Rosario. Que es necesario, digo, pero no está unida ninguna idea de desarrollo. Y nos parece que esta era una oportunidad de hacer una vía alternativa al túnel subfluvial que estuviera unida a la idea de desarrollo portuario y de tránsito del Mercosur. Porque no vamos a meter el Mercosur entre medio de dos capitales provinciales. Porque esto no resiste el menor análisis de la seriedad. Acá habría que hacer una unión el día de mañana al lado del túnel o arriba, pero para contemplar el tránsito citadino, digamos, entre ambas capitales, pero no un tránsito al Mercosur. Esto es de locos. Hay muchas voces contrarias con respecto a esta ubicación. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y que sea lo mejor sobre todo para la provincia. Doctor, le agradecemos mucho en su presencia. Ha sido muy amable. Al contrario, gracias.